¡Suscríbete al canal! Vamos a empezar a sacar ropa Ya, aquí tengo una, no me la voy a poner todavía Dos, tres, este es un choc Cuatro, esta es muy chica Cinco, un puletón, también cuentan Seis, siete, ocho Me voy a hacer ordenar la ropa Nueve, diez, un... Me la huele la ropa Fútbol, guau Es una buena montaña de ropa Es una buena montaña Hay que empezar a poner... I'm not ready Lo estáis disfrutando, lo estáis disfrutando Los avispos Seguen terremotos, imagínate bajar Literalmente, el aguatón a la culera del... Qué horrible, estoy asustado Voy a hacer lo único Toco Dos y dos Ya, aquí vamos a la tercera No voy, contemos para arriba, güey Cuarta, amigos Quinta Ya me siento... Estoy mamadísimo Me quiero sacar los pantalones Seis Siete Ya con siete Estoy de la vil Cochina Te veo bien Te caen... Te llevaste yo Diego Ocho, o no No sé, güey Nueve con ella Así que así me vería, eh Puto gordo Doce ¿Cómo me ves? Rica Trece Catorce Hoy sí me hace un calor de la conchito Hueón Dicen lo van a hacer ni cagándolo, creo Hay que mover esa ropa más grande, me fijan Los cocos de una manera, hermano Así que así viven los gordos, eh Experimento social Dieciséis Pues siente... La perra de la perra Disfruta Estoy cagado de calor Bájamela Bájamela Kilos mortales Bueno, es que como te movís de espalda, güey, te me pareció un buen de kilos mortales Sí, sí, lo que digas Tengo que perder doscientos kilos para que el doctor Nathan Adams me haga la operación Bueno, marina Llega la pinta, creo Bájatelo más, güey Y a la gente de mi persona Ay, bueno, este hueón es muy bueno Recuerda al Homero, güey Arch, tengo calor Estoy sudando como cerdo, güey Cacha, para coronar Nos ponemos esta, güey Para que parezca hay un pez gordo Lame a este que está mal Tienes un guatón gangster, güey No hay reír que no respire un bocachito El gordo bondina Hola El gordo Tony No hagan retos así, amigos Me sudan todos TODOS LOS COCOS Ay, güey Qué divertido esto, güey Sí Empezamos con los chalecos Soy de la perra No me lo puedo ni poner, güey Vamos, vamos, vamos Este es el último, güey Me pongo este la bolera y ya no va a tomar Ya no respiro Este es el último Podría más Pero estoy cagado de calor Esta, güey, es gigante Mira, es gigante No me la puedo poner, güey Ay, güey Ayuda Verídicamente Solicito ayuda Oh, mira, güey Estoy haciendo verídicamente fuerza, güey Qué güey Da igual Ah Mira, güey No me veo de la tul Me veo de la tul Tampoco Vamos a un peor pa' No me veo de la tul No me veo de la tul No me veo de la tul Ya, vamos, vamos a repetirlo La vida de Vincent Pulgar es un tanto complicada, puede pasar horas jugando videojuegos frente al televisor y no se despega de ahí ni aunque lo llamen para comer, que es lo que más le gusta hacer durante el día. Vincent tiene sobrepeso desde los 12 años, su juego favorito es el Rocket League, puede pasar horas jugando a este videojuego, le gusta la música de Otaku, le gusta vestirse de traje, dice que es para verse más apetitoso frente a los jugadores con los que se encuentran. Se me ve sudando. Se ven unas cuantas gotas. No te imagináis por dentro. Suele ser bastante malo en ocasiones, le echa la culpa al internet de sus malas acciones. Su comida favorita son las albóndigas que prepara su madre Marta en la alacena a las 9 de la mañana. ¡Oh! ¡Ganamos! Ayúdame a sacarme esta primera. Ud la pusiste vos te la saca ahí. Ayúdame, buleo esta va a ser. Como dijimos anteriormente, Vincent tiene problemas de ira. No lo puedo ni mover, mira. Oh, empiezo a sentir el aire. Vincent está enfadado en este momento. Ha perdido la partida de su videojuego. Así no va Popovito. Siente, eh. Siente airecito en sus pulmones. Puede volver a ver sus brazos. Al parecer los tiene sudados. Estas venudo. ¿Qué pasa? Mejor. El edor culiao que siento. O sea, el calor. El calor que sale de la ropa bonita, increíble. Qué chucha, güey. Hermano, de una banda. Es literalmente en el closet. Me queda una. Uf, se ve lo sudo. Se ve como marcada. Si todos los pliegues las poleras. Podrías mostrar cuánta ropa me puse. Este fue el final de Vincent Puntani. Nunca quiso que le operaran su barriga y así es como quedó. Bueno labros, denle like, suscríbanse. Si quieren más retos abuebanados como este, no olviden decirlo aquí abajo. Díganme algún reto y todo eso. No voy ni a hablar, tengo los pulmones llenos de ropa. Chau. Chau.